Primos, bienvenidos a un nuevo canal, tenemos un nuevo producto para el buñuelo Quiero mandar saludos a la marca Vozla de luces LED Que nos mandó a sus bebecitos Son las luces bajas y altas, 9.005 y 9.006 Pues si no saben que un foco usa tu Blue J El 9.006 es baja y el 9.005 es alta Pues mira, vamos a hacer un pequeño unboxing No les he abierto desde que me llegaron la semana pasada Y la cajita está bonita No sé, pero parece como si fuera de maquillaje Da una sensación medio, no sé, medio rarita Ay mira, no había mirado Que esto es como un sticker que simula la luz La luz del carrito este que está aquí Ese es un camino Ese es el hoyito, Vozla, si los pueden encontrar en redes sociales Acá atrás dice que es super bright Que es super fuertes Duran mucho Aborran energía Son contra el agua Dice waterproof Así que son contra el agua No me había tocado esa Compa Romo, usted ocupa una de estas Porque lo usa sumergido en Cherokee en el agua Y fácil de instalar Que eso es super facilísimo de instalar Miren, al abrir la cajita Huele a nuevo Viene su manual Tiene un conejito Dice 300% más luz 50.000 horas de vida Y 60% más ahorro de energía Aquí te vienen como las instrucciones De cómo van Que es muy simple Y las especificaciones están por el otro lado Que es voltaje de 9 a 16 voltios 880 watts 9600 lumens Color, dos piezas Un año de garantía Eso es lo que van a ver en el manualito Y Estas son las altas Las altas Son simples LED Tienen su abaniquito aquí adentro Como saben Estas luces generan calor Entonces este abaniquito Disipa ese calor Entonces están de buena calidad Se sienten Se sienten pesaditas El cordón viene cubierto Como de un tipo Como de un tipo plástico Conector normalito Y aquí dice 9005 Que es altas Y aquí viene la otra Igual Misma forma Tenga mucho cuidado con Instagram Amigos Siempre tienen que quedar así No pueden quedar así O así Porque si no su luz no se va a mirar bien Siempre deben de quedar así Bueno Estas son las luces altas Que me gustó que me mandaran las luces Las dos Porque marcas anteriores Solamente me mandaban una Entonces Le agradezco mucho Que me hayan mandado el par Para así traer De la misma marca Porque ahorita traigo una marca de baja Y traigo una marca de De alta Y estas son las bajas Estas Uy Son un poquito diferente Porque estas luces que me mandaron Si no me equivoco Tienen doble luz Por un lado Están doradas Y por un lado Están blancas Ok Me di cuenta Hasta hace rato Que las estaba checando Miren Son un poco diferentes Y traen un pequeño Módulo Que es este Que es para controlar El color Todavía no sé exactamente Como funciona Lo vamos a averiguar juntos Ahorita los vamos a instalar Y vienen con este pequeño Módulo Que me imagino Es el módulo Para cambiar de color Las luces Miren Algo siniestro Entonces Aquí viene el par Y vienen los dos módulos Y las dos lucesitas Y viene esta paletita Que no sé para que es No sé para que es Pero estamos a averiguar Y bueno Vamos a empezar con la instalación Ah El manual Estas traen otro manual Un poco más extenso Donde miren Vienen lo que les comentaba Perdón amigos Tuvimos un pequeño percance Nuestra camarógrafa Piso un perro Miren Eso es lo que les decía Aquí Vienen como diferentes Tipos de luces Blanca Amarilla Y traer una opción De strobeo Ahorita vamos a ver Que rollo En instalación Pero eso es lo que viene En el paquetito Y pues vamos a proceder A instalar Vamos a proceder A instalar Las altas Que son más fáciles Pero que no llevan módulos Solamente son los 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 puros conectores Entonces Como saben Mi carro está modificado Es quitar esos tornillos Para sacar la plaque Para sacar este foco Ustedes Si su carro Está totalmente original Ustedes van a tener Un tornillo pasado Que va como por aquí Largote Y en bona Y ya Pero como mi carro Trae defensa diferente Y ya no está Está igual De tanto golpe Entonces yo traigo Como una chicanada Ahí para mantener mi foco Pero bueno Ahorita vamos a quitar Los dos focos Y ahorita seguimos Con la grabación Listo amigos Miren Ya quitamos el foquito Y miren Quitarlo es muy 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 fácil Así que Puesto por aquí al lado Aquí está la conexión Esta es la alta Y esa es la baja Siempre la que va pegada Al foco Acá Va a ser la alta Y solo vamos a ir Para verificar No voy a decir Que nos equivocamos Ahí prendió la baja Ahí prendió la baja Ahí están prendidos Los dos ¿No? O nada más El de la derecha Los dos Los dos Esa es la baja Y esa es la alta ¿Sí estamos bien? Sí, ¿verdad? Esta prendió sola Y luego está como alta Entonces para quitar Los perros Es bien fácil Miren Suelito para acá Nada más La haces así Y sale Esta es la alta Que yo traía antes ¡Ay! Que se calienta Hola, Roña ¿Cómo lo prendes? Ahí está Y este bulbo Está caliente Y lo acabo de prender ¿Qué lo prendí? Bueno, no lo había tocado Pero Ese es el que traía yo antes Y lo vamos a reemplazar Lo vamos a reemplazar Por este bebé Ajá Miren la diferencia De un LED Normalito Genérico De la refa Es marca No sé qué Pero No dice Nomás tiene números Miren la diferencia Ok Entonces vamos a hacer La pequeña instalación Y la instalación Como les decía Pregues Es súper fácil Aquí Va a tener Un más y un menos Miren Y ese más y un menos Tiene que ir Para arriba Junto con este clip Que es donde lo va a agarrar Entonces lo ponen Va a hacer un pequeño clic Y vamos a hacer Una pequeña prueba Una pequeña Baja Y alta Entonces la alta Ya quedó Ahora vamos a cambiar La baja Bueno Vamos a meterlo aquí Para empezar Miren Eso es lo que les decía Cuando ustedes Lo metan aquí Tienen que hacer Que Quede De una manera Recta Ahí Ya vieron Ahí está recto Ese si lo van a poder ver Este no De acá No te deja verlo Bueno Te deja verlo Por este lado Por un ladito Entonces ahí está La instalación de ese Mismo proceso Con el otro Quitan la ploguita Quitan la ploguita Y miren Ese también tiene Más y menos Aquí Ese es el que traíamos antes Muy buena calidad También Este Muy buen producto Y ahora vamos a instalar Una baja Que es este Este es redondito Así que primero Vamos a conectarlo Al módulo Que viene con esto Son cinco pines Los metemos aquí Los cinco pinesines Ahí está Y esto es para asegurarlo Es de volada Nomás Le das rosca Y esto asegura Tu módulo Y ahorita vamos a calar Entonces ahora Vamos a meter Vamos a conectarlo aquí Recuerden otra vez El más y el menos Tiene que emborar Junto con el segurito Boom Vamos a hacer la prueba De que si encienda Dejarlo ahí con el gano Al perrillo Boom Ahí está Ahí están los dos Led Mira ya aprendí otro color Y activamos los Ahí está Ahí está blanco Ahí está de esto Mira Entonces amigos Tienen tres funciones La blanca La amarilla La medio amarillita La amarilla totalmente Y la última Que empieza a ser un flash Y eso lo hace el módulo Eso lo hace este módulo Que tenemos aquí Entonces eso es muy interesante Y sin querer queriendo Ya sabemos cómo funciona Entonces nada más es Uno Luego dos Tres Cuatro Las funciones Muy muy interesante Entonces ahora nada más lo metemos aquí Lo metemos aquí Y nos aseguramos Que quede Recto Vamos a hacer la prueba Bajas Altas Bajas Y miren Y van a darle por atrás Los abaniquitos Se prenden Que son los abaniquitos Que les comentaba Vieron cómo el abaniquito Prendió Y ahorita que prenda La alta También el abaniquito Tiene que prender Bueno Entonces perrillos Eso es todo Lo que tienen que hacer Sobre la instalación Es muy simple Son simples plugas Que se quitan y se ponen Y pues aquí está el modulito Muy chingón Esa opción Muy chingón Así que Voy a aventarme La otra mica Y ahorita ya la vamos a calar Y que se está totalmente instalada Instalación terminada Primos Listo Ya están los dos Altas y bajas Es de día Pero quiero que vean Cómo se mira Bajas Esas son las funciones Y la función está bien fácil Apagándolas Apagando las luces La primera opción Cuando prendan su baja Va a ser blanca Uno para atrás Y uno para enfrente Amarilla clara Uno para atrás Uno para enfrente Amarilla fuerte Ámbar Uno para atrás Y uno para enfrente Y empieza a hacer ese código Y yo me imagino Que ese tipo de luz Puedes hacerlo Como cuando te quedas tirado Que pongas las preventivas O no te sirvan O no te sirvan O no te sirvan Entonces ahí están Bajas Bajas Hasta ahorita estoy muy impresionado Con el producto Se miran de muy buena calidad Y eso de las funciones Que tienes en el mismo foco Está ahí un perro Así que Vamos a vernos Así que En 3, 2, 1 Estamos en la presa Miren primos Vamos llegando aquí López Suki Y pues como pueden observar Ya es de noche Ya son las 8, 22 Y vamos a hacer Las primeras pruebas Vamos a aprender Las puras LED Bajas Son bajas Blancas Un switch Las Ambar Que son como para tipo Como neblina Las que son todavía Más Ambar Como para tipo nieve Y luego tiene La última opción Que es Que estroben así Es como un tipo Pues se puede decir Que como tipo Emergencia Y como pueden ver Miren hasta donde llega El flash de la luz Hasta allá atrás Entonces Muy buen producto Muy buen producto Nada Vamos a regresar Las normales Que es la pura LED Ahora vamos a poner altas Estas son las altas Amigos Miren el espectro Ahí están Altas Bajas Altas Bajas Nada Ámbar Ámbar La otra Ámbar Con flash Y se puede hacer Combinada La alta Y el flashazo Entonces la normal Con alta Ámbar Con alta Segundo tipo de ámbar Con alta Y flash Con alta Me gusta eso De que El carro Haga por si solo Todo eso De cambiar los colores Ahora le vamos a agregar Nuestros fog lights Que traemos en la defensa Ahora le vamos a agregar La alta Y ahora le vamos a agregar La barra Entonces traemos Muy buena iluminación Sin barra Sin fog lights Fog lights Barra Que hubo Vamos a hacer más pruebas Vamos a ver Cómo se vio un poco mejor El espectro Estamos en el puente De la presa Las puras bajas La amarilla La amarilla Más amarilla O la que es ámbar El flash Otra vez nada La normal La alta Esa está Muy 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 poderosa Esa es la normal Con la alta La pequeña Ambarita Con la alta La ámbar Con la alta Y el estropeo Con la alta Y ahora vamos a Regresar normal Todo el poder Blanca Alta Fog light Barra Nada mal Plebes Nada mal Que les parece Que les parece Vamos a hacer unos tomitos Por fuera Para ver cómo se mira Por fuera Ya sé que no me miro Primos Pero aquí estamos Del lado de afuera Quiero que vean Cómo se mide Del lado de afuera Normales Ámbar Más ámbar Y el flashero Normales Altas Ámbar Ámbar Con altas Más ámbar Con altas Plasheo Con altas Normales Ah no Normales Altas Fog lights Y barra Todo el poder Del buñuelo Ah faltan estas Vamos a pegar una manejadilla Primos Aquí traemos Las puras luces Altas Y bajas Ah déjen Dejen quito El fog light Ahí está Puras luces Altas y bajas Tenemos un espectro De luz Bueno Hacia enfrente Varios metros Y cabe mencionar Que mi Mis focos Apuntan hacia arriba Así que por eso No se mira muy bien O sea no están apuntando Directamente al piso Están apuntando hacia arriba Ahí está más o menos Como se va a mirar Pero Están muy bien Aquí está el polvo Vamos a ver si es cierto Ah miren Pusimos estas Y ya no hay polvo Convini Las ámbar Con altas Ámbar Y altas Flashazo Con altas Se mira curada Las normales Y altas Puras luces Con altas Que les parece Perros Miren Ahí se nota más Porque miren Como les digo Mis focos se lucen Hacia arriba Pero Eso Que se mira aquí Bien blanco Eso debería estar acá abajo Pero como mis focos Están todos descuadrados Pues no lo usan Lo que debe de ser En el piso Miren Pero Ahí Ahí Así van a usar Así van a usar su carro Así Eso es lo que debería usar Nomás que yo tengo los focos Hacia arriba Por eso cuando voy derecho No se mira tanto en el piso Porque mis focos Van apuntando el cielo Pero miren Lo doy otra vez de bajada Y eso es lo que deben de ver Ustedes Miren Hacia abajo Si al uso A mi machina Pues ahí lo tienen Perrillos La verdad La verdad Me gustaron mucho Están muy 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 Fuertes Ahorita tengo prendidas Las altas Las altas Y la normal Y pues miren El espectro de luz Es muy muy considerable Ahí todavía Ni siquiera estoy usando Mis foc lights Ni mi barra Es el puro Los puros Los puros focos Que me mandaron Altas y bajas Y pues Quiero cerrar el video Primos ya Ya vamos a ir a la casita Que hace hambre Que calor estuvo haciendo Hoy primo Que calor estuvo haciendo Hoy Y pues les quiero decir Amigos que tenemos Descuento Si se van a la página Oficial de Vozla Busquen así Vozla Doble L Punto com Hay envíos a México Y es gratis El envío Y si pones el código De descuento Flash Te va a dar un descuento Como de 11 dólares Hay para JK Hay para XJ Hay para Grand Cherokee Hay para Compass Hay para De todos los carros Que quieran ustedes agarrar Ford, Chevy Hasta Ferrari Miren la página Así que Yo se las recomiendo La verdad si queda impresionado Al usan Lo usan muy bien Las voy a seguir utilizando Y pues lo voy a seguir comentando Como les está yendo Aparte que van a ver rutas Donde ustedes miren Cómo funcionan Y pues nada Una vez más Les agradecemos A todos esos Esos negocios Y esas empresas Que deciden Patrocinar el Buñuelo Esta vez Se lo agradecemos A Vozla Por fijarse en nosotros En su servidor Y por confiar En nuestro contenido Y pues como siempre amigos Los invito a que Se suscriban A nuestras redes sociales Estamos con ModoFroftTijuana Yo se soy en Rentería Y también se busquen A Vozla Que es Las redes sociales De Vozla Se las voy a poner En la descripción Y los enlaces Para entrar a su página Así que Nos vemos Perros Les pido un parón Denle like Por favor Si no tiene cuenta Usted señor Porque mi media Es de 30 y que vuelves Para arriba Crea una cuenta De Google Para que le deje Dar like Porque tenemos Muchas vistas Pero no tenemos Likes Y eso no le hace Sentido a YouTube Y no promueve El contenido Entonces la neta Se los encargo Un chingo Si le pueden dar Like al video O dislike Lo que quieran Dejen su comentario Y nos vemos En la próxima Perrillos Bendiciones primos Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video